Presentamos hace aproximadamente tres meses un punto de acuerdo al Congreso a efecto de que se creara una comisión que investigara el otorgamiento de los permisos de uso de suelo, el otorgamiento de los permisos de impacto ambiental por parte de las autoridades estatales, municipales y federales con estancia en nuestro Estado. ¿Por qué? Por el cúmulo de irregularidades y del peligro que representa la instalación de esta empresa en terrenos federales de nuestro Estado en el que extrañamente una vocación de suelo como es la eminentemente turística donde se asienta fue cambiada para un uso de carácter industrial. Sin saber ni especificar la afectación de carácter ecológico, el impacto ecológico que esta planta representaba. Pero fundamentalmente el interés de los diputados del TRI en Baja California fue por el hecho de los antecedentes y del por qué esta empresa SEMPRA decide instalarse en Baja California siendo una empresa totalmente de capital estadounidense. ¿Por qué no se establece en el país de origen de su dinero? Y ahí encontramos en nuestras investigaciones que esta empresa no le fue permitido establecerse en Estados Unidos, específicamente en el estado de California por ser una empresa con antecedentes de corrupción y por antecedentes criminales puesto que fue condenada o fue parte de aquella crisis del gas natural en Estados Unidos que creó después demandas en que el gobierno de Estados Unidos tuvo que pagar cantidades millonarias a los afectados en base a la especulación que con el gas hizo esa empresa. Ese es el antecedente de una empresa que viene y se instala en nuestra tierra, en nuestras costas de Baja California, pero que luego nos damos cuenta de cómo tiene las superficies de terreno que son su zona de amortiguamiento y que eso implica que esa zona es esencial para su funcionamiento y lo hace de una manera fraudulenta cuando en base a una compraventa que muchos de ustedes tienen ahí, donde está el antecedente de la escritura de compraventa, esta se hizo en el año 2006 a la señora Elodia Gómez y también contamos con el acta de defunción de esta persona que sucedió en el año, en octubre del año de 2004. Y una empresa que se dice y se ostenta con orgullo de su ética, no puede venir a nuestro país y cometer esos actos que, más allá de la ética, caen en actos criminales o tipificados por nuestras leyes como eminentemente fraudulentos. La situación que ha pasado en Baja California en el Congreso del Estado yo la quisiera compartir con ustedes en el sentido de que no ha pasado nada. Aprovechándose el Partido Acción Nacional en Baja California de una mayoría legislativa, la iniciativa presentada por nosotros se ha ido a la congeladora legislativa en el Estado. Esto por instrucciones claras y precisas del actual gobernador del Estado, Aguilfe Zunanillán y de su secretario de gobierno, Francisco Black Mora, que han instruido a sus propios diputados de no darle curso a esta iniciativa, puesto que pondría en riesgo las complicidades, la impunidad y el entendimiento que existe entre empresa y gobierno para su funcionamiento. Y que, lógicamente, creemos que tienen miedo que electoralmente les represente un costo político por la afectación de esta empresa que pudiese hacer al entorno ambiental en nuestro Estado. Como les digo, a la fecha no ha habido ni siquiera una somo por parte del gobierno banista de Baja California y de sus propios legisladores en el Congreso de darle curso a formar esta iniciativa. Por eso ahora estamos ante los medios de comunicación de aquí presentes para...